¡Gracias! 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 La pantalla Calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve Te digo Tienes deshaciendo que salgo cada noche que te tengo Ahí sufriendo que en este reloj El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Cuando tú me miras se me sube el corazón Dame tu cosita Toma, cosita Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga Deja que te diga Deja que te diga Gracias.